¡Vamos! Tiene el último, ¿sí? Siempre voy a tener dos días que es el resto de mí. ¡No van a van chum! Párate de una punta. ¡No va! ¡Cuando frate lees, bajiste todo el mundo! ¡Así se llevan los pibes adentro y la ronda! ¡Vamos! 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 Este manito tirando real shit, este guachito hace tanto, no aparece, no salto Gil, este guacho la va a flachar, en Neymar, bajo su rendimiento en el París, no vivo Gil, este no sirve, no fragua, este va a volar por el ampalagua, ok, Hunter se rompió el agua, este no hace nada, porque cada vez que rapea en la grada, en época de flores, este guacho se rompe el paraguas, no sirve para nada, este guachito hace piola, pero a grande escala, si quien te gana, no se la que es clono, no pones el lomo, los tuyos toman clona, yo rapeo como Poco, vos rapeas como todos, nos vemos gramos, te vas sacando, estás en la lona, sos como Cobo, que da mal, este tiki, tiki, pa' ma' tincho, no es el tiki, es tiki, Mata del estrik, en la fli, Mike piki, tiki,uciera poquitito barra A, no se enganaria, cabeza, soy Raymovit, ya trymovich, como tiki, como tiki, otro beat en la estrik, tiro flik, para ti. Poco, hacele un tic al volumen. ¡Fres! 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 Fres! ¡Fres! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cres! Débete, débete y vos sabés que yo lo hago, este es loco de tú, no estás en el viso, y un proseguir, te robó el prosegur, paseo en el bigote y yogur, yo estoy en la compa y voy viendo la novela ONUR. Este no está en mi club, solo que la mota yo la quemo con mi frío, así que este loco habla de las flores, y yo soy dedo verde, así que tengo las mejores. Este guacho está pintado de azul, este me ha hablado no, ponen a Tarreguana, que culpa tiene Fasmagul, este guacho en Argentina, tiene dedo verde, yo marrones, tanta resina. Este guacho no clavaña y mames, yo tengo una pipa, yo tengo hasta la de King Games, tengo la de Lebron, este guacho teo, mi clava tres, Gatani Mar, Ibrahimovic, Picadita de Mbappé, así la clave, pero igual la vuelvo otra vez, porque soy tan bueno que la puedo arreglar, una, dos, guachas, hasta tres. Este va a París, y no clava ni tres, ese teo va de clavado, pero vimen de la Torre Eiffel. Ok, gente, Sikin contra Pocho, Pocho Sikin, la rusa PH está en el diente, gente conmigo, curaba la cuenta de tres, dos, uno, y pasa Pocho por favor, ya le roto.